Este año nos enseñó muchas cosas. Nos puso a prueba ante numerosas dificultades. Nos hizo improvisar por caminos que no conocíamos. Este año nos enseñó que para seguir adelante, todo es más fácil cuando estamos en armonía, cuando nos concienciamos de que juntos sacamos lo mejor de cada uno. Y lo más importante, nos enseñó a valorar lo que tenemos. A valorar el esfuerzo, la dedicación, la entrega, el cariño. Porque así, todo es posible. o no Gracias por ver el video.